Con el lado me llamo, soy señor de mi sol Con el paso de mi correnta, me la tengo sé Con el paso de mi correnta, me la tengo sé Con el paso de mi correnta, me la tengo sé Con el paso de mi correnta, me la tengo sé ¡Gracias! 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 Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llegado a ella Más bien quisiera que le cuente que no sufro Que me he hecho un gran favor Su adiós Seguro es Pai que se me ha hecho Pensando que lo quiero Y yo fui campeón en el amor Y ahora que me rendí No debes saber Y yo En los amores hay derrotas Por el suelto en las puertas Me vi la refugiar Y en la mesa del rincón Me llaman la botella Que no me bailarás Y hasta la desecada Ahí en la mesa del rincón Y yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé Y aquellas mujeres Su amor me ganaron La duda de ella Tuve a otra Y una de ella Y siempre en la boca En cuanto a Dios Adiós La que robó mi corazón Y ya la que para ayer Tomas por favor Daré En los amores hay derrotas Por el suelto en las copas Me vi la refugiar Y en la mesa del rincón Y en la mesa del rincón Me llaman la botella Que no me vi la refugiar Que no me vi la llorar Cuando no compré la vida Ruega mucho adiós Por mí No me vayas a llorar Chiquitita Si en el viaje Pero yo solo quiero Que me guardes Lo que hay en tu corazón Y hay que hacer A la empresa organizadora Y a mi tienda Salida de Guerreo Y hoy viene bonito, bonito Carillito de mi vida Díganos Porque me voy Donde quiero Me llorar Yo no tarda de volver Aunque yo me encuentre Lígol Yo te dejo De querer La música Quiero muy buena noche Yo te dejo